¿Sabe qué garantías le dará a usted como ciudadano el proyecto de ley que en pocos días se convertirá en ley de la república? Que la Superintendencia Nacional de Salud podrá defender y proteger con mayor rigor su derecho a la salud. Los mercaderes que ven la salud como un negocio y no como un derecho serán sancionados con penas más severas y ejemplarizantes. Esta ley le dará dientes a la supersalud a través de cuatro alcances. Primero, fortalecerá su capacidad sancionatoria incrementando el valor de las multas. Esas, que antes solo iban hasta los 2.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes, ahora irán hasta los 8.000 para personas jurídicas y hasta los 2.000 para personas naturales, quienes además deberán pagarlas de su propio bolsillo. También habrá multas sucesivas por incumplimiento de hasta 3.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Así, si por ejemplo, la Super ordena a una EPS suministrarle medicamentos a un paciente y esta no le cumple, podrá recibir 1, 2, 3 multas sucesivas y así hasta que lo haga. Se incluye la adopción de un catálogo de sanciones más amplio, en el que se contempla, además de las ya existentes, la suspensión del certificado de autorización, cierre temporal o definitivo de uno o varios servicios, además de la inhabilidad de 15 años a gerentes o revisores fiscales de empresas públicas o privadas del sector salud. El que la hace, la paga y más cuando es del derecho a la salud de los colombianos y de los recursos del sistema se trata. Segundo, con este proyecto también se busca consolidar al juez de la superintendencia como juez técnico de la salud, concentrándose en los casos que involucran realmente la integridad del paciente. Con esto, se descongestiona el sistema y se mejora la calidad y la oportunidad de los servicios. También se modifican los términos para decidir en la función jurisdiccional. En 20 días se resolverán demandas sobre negación de cobertura del POS, conflictos de multiafiliación, de libre elección y movilidad y prestaciones excluidas del POS. En 60, lo que tiene que ver con reembolsos económicos y gastos médicos. Y en 120 días, devoluciones y glosas. Decisiones que contemplan siempre estándares de calidad científica y jurídica, permitiéndole a la super emitir sentencias responsables con la sostenibilidad financiera del sector y eficiencia del gasto público. Tercero, el gobierno fijará límites a los procesos de reorganización para garantizar un correcto flujo de recursos y el pago de acreencias. Y cuarto, faculta a la super salud para emitir instrucciones contables a sus vigilados. Sin duda alguna, Colombia tendrá una nueva superintendencia, fortalecida en sus funciones y capacidad sancionatoria. Será el tigre de dientes muy afilados que esperamos todos los colombianos.